Nadie estaba dando ganador a Dio Estacio en las primarias del PRM, eso fue una gran sorpresa. Y actualmente muy poca gente daba como ganador a Dio Estacio del PRM, como ganador de la Alcaldía de Santo Domingo Este, y ganó, y ganó arrolladoramente, ronda casi el 60%. ¿Qué lectura tenemos de eso? Evidentemente, todo el mundo sabe que el presidente se agenció a esa candidatura, lo tomó personal, fue muchísimas veces a brindarle el apoyo a Dio Estacio allá, no solamente con su presencia, no, 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 para nada, sino con el poder en las manos, con dinero. ¿Cómo se mueven las elecciones aquí? Con dinero. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a un Leonel Fernández, a un Omar Fernández, que deben estar muy nerviosos a esta hora, porque si esa candidatura se la tomó el presidente en lo personal, el presidente también se ha tomado personal la candidatura de Guillermo Moreno, porque es su experimento, fue su idea. Y aquí hay una burbuja con el tema de Leonel Fernández, que va a ser el senador de la República, que está arrolladoramente bien posicionado, que el asunto de Faride, que fue muy obvio, que se yo qué, que la patatina. Pero yo te voy a decir una cosa, o sea, con todo y todo. Guillermo Moreno, con todo y todo, ¿verdad? El mejor candidato que Dio Estacio, por Dios. Dio Estacio que prácticamente ayer era un payaso para nosotros, un payaso, un objeto de burla. Y ganó arrolladoramente a Luis Alberto, el sucesor de Juancito Espor allá en Santo Domingo Este. El presidente, con esa victoria ahora en las manos, ese dijo, bueno, pero mi idea fue Guillermo Moreno. ¿Qué va a pasar ahora? Le va a meter todo, señores, Guillermo Moreno. Todo. No, mira, Maracayo, y que es una pequeña interrupción ahí, ¿cómo fue a votar? ¿Con quién fue a votar el presidente ayer? ¿Con quiénes fue a votar? Con Faride Raful y Guillermo Moreno. Exactamente. Todo está indicado ahí. Entonces, aquí hay un asunto. Y que el PLD se ha quemado en eso. Aquí, las elecciones mayormente, un factor determinante siempre ha sido el dinero. El dinero que se, que compran a la gente. Ha sido determinante. Luego de el PLD pasar unos años en el poder y Danilo venir con una victoria arrolladora en su segundo mandato. Pues, el PLD, recuerden ustedes, que perdió de un partido en oposición y el PLD estando en el poder con todos los recursos a su disposición, como están acusando al PRM ahora, que tiene todos los recursos y que está comprando gente y que estas elecciones fueron compradas, a la cual yo no tengo ninguna duda, pero el PLD, el PLD también tuvo esa oportunidad en el 2020. Pero, ¿qué pasó? Los funcionarios se agacharon. Los funcionarios no bajaron lo que ellos llaman la logística. Se agacharon, se asustaron, dijo, bueno, las elecciones están en riesgo, yo soltar este dinero y si perdemos me quedo yo sin mi jubilación. Eso fue determinante para que el PLD perdiera el poder en el 2020. Durante muchos años, esta clase política ha cultivado una clase social donde le ha limitado la educación, le ha limitado la vivienda, le ha limitado la alimentación. Y es como una especie de una granja, ¿no? Una gran granja, que son esas, como unas ovejas, entonces las manejan y le dan dando dádivas, y son esa gente que ellos en las elecciones van a votar en masas. En masas, pero por quien más le da. Y queda claro, un 70% de abstención. ¿Qué queda después de un 70% de abstención? Ese, 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 ese 70%, que poco a poco hemos, nos hemos librado por nuestro propio esfuerzo de, de, de ese asunto. Y aquí gana quien más recurso de, el día de, en las elecciones. La gente, la clase media, no está en salir a votar. No está en salir a votar. Y es que, ¿por quién va a votar? O sea, ¿por quién va a votar? Yo, yo, yo entiendo a la gente que han salido a votar. Y lo entiendo perfectamente. Es que cuando tú te, tú te pones en la boleta ahí, y tú dices, ok, vamos a votar. Es Carolina Mejía. Domingo Contreras. Mierda, Domingo Contreras. Que está diciendo que va a arreglar la vaina pluriar y vaina. Tenía todos los años del mundo en el ayuntamiento y, y que pertenece a una organización, Carolina Mejía, que pertenece a otra, Dios mío, ¿por quién? No, Domingo no fue alcalde, Montreras. Domingo, ¿perdón? Él no fue alcalde. Pero estuvo en la alcaldía. ¿Qué mejor oportunidad de un funcionario en la alcaldía de presentar todas sus ideas, como lo está presentando ahora? La solución. Él la pudo haber presentado. Él la pudo haber presentado. Y que las presentó, por cierto. Eso no quiere decir que Roberto la iba a ejecutar, Maracayo. Tú tienes que entender, no es lo mismo, no es lo mismo, tú ser empleado que tú ser la máxima autoridad. El secretario general tiene que ejecutar todo lo que le ordene el alcalde. No firma nada, no autoriza nada. Inclusive la denuncia de Roberto, de que Domingo supuestamente la vaya a ejecutar. ¿Cuántas veces Domingo Contreras ha sido candidato a la alcaldía? Dos veces. ¿Y por qué no la presentó aquella vez? ¿Cómo así? La solución de que yo esto lo soluciono, el problema de las alcantarillas. Él tiene diagnóstico de eso, lo presentó, Maracayo. Ah, ¿lo presentó? Claro. Y lo explicó ahora. Y dijo, y habló que la solución que se hizo, porque la laguna que se arma aquí ahora, se armaba en la Núñez, era. Y eso se solucionó, que se hizo un primer intento, y siendo una batería de pozos filtrantes, y no funcionó. Y la solución con el gobierno central fue hacer una cámara de drenaje. Y eso funcionó allá. ¿Qué pasa? Y la ciudad ha ido creciendo, y siguen construyendo, y siguen tapando los desagües naturales, porque le meten asfalto, porque le meten cemento. Y ese crecimiento urbano, que no está planificado ni organizado, que no respete el arbolado, ha hecho que la ciudad sea más caliente y más impermeable. Lo he explicado. Oh, Dios mío, nos perdimos de la solución. Nos perdimos a Domingo Contreras. Que error, Dios mío, no hemos perdido el hombre que iba a solucionar el problema del alcantillado de Santo Domingo, Dios mío, Mario Herrera. ¿Qué error hemos cometido? Adelante. No, no, porque tú puedes ser sarcático lo que tú quieras. Lo que tú tienes que basarte... No, me acabas de... No, pero es que él lo ha dicho y tiene 10 años diciéndolo, y él le ha dicho el tema de la temperatura, y Domingo cada vez que puede salir un fin de semana a sembrar árboles, yo no puedo decir que no. Ahora, la gente, en su mayoría, no votó por él. Tú acabas de decir por qué. No, 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 espérate, espérate. ¿Tú acabas de decir por qué la gente no votó? No, la gente, la clase media, los que pensamos en este país, no tenemos opción para votar por nadie, ni por Domingo ni por Carolina, son los mismos. Pero eso está diciendo por qué no votaron. Los públicos que están votando son las ovejas, que en los mismos sistemas que están criados. Que tú acabas de decir por qué no votaron por él. Yo te doy la razón. ¿Cuál es tu contra el argumento? Yo te voy a decir que tú acabas de decir tus motivaciones o tu interpretación de por qué no votaron las personas. Yo lo que digo es que ahora ha imperado en las elecciones, esto es delicado, las elecciones municipales, han levantado menos interés siempre que las presidenciales, que las generales. Por eso hemos sostenido, y tú ahora verás cómo saldrán muchos teóricos a hablar, de que la separación de las elecciones fue un error. Y yo estoy de acuerdo. Porque a las elecciones presidenciales ser las que llaman más, porque es un país presidencialista, tú tenías la oportunidad que la gente, como ya estaba ahí, se expresara y decidiera. Y tú tenías más participación en las municipales. Al separarlas ahora, la gente se motiva menos en las municipales y va a las presidenciales, que es la que entiende que son más importantes, porque ahí es que se mueve el presupuesto y ahí es que se hacen políticas que son significativas. Entonces, para mí, y eso es lo que la gente, el dominicano, no ha terminado de entender, el hecho de abstenerse de ir a votar es una irresponsabilidad, no una estrategia para salirse de atrás, van a ser una estupidez. Exprécese. Inclusive, si están tan indignados como Maracayo, por ejemplo, la solución para mí no es no ir a votar, vaya y vote nulo. Imagina tú que en lugar de tener un 70% de excepción, tuviéramos un 50%, y que hubiese salido ahí un 20% de votos nulos, se evidenciaría que sería intencionalmente que la gente quiere otro tipo de perfil político que los represente, pero con un 20% de votos nulos, no ha contado en su casa. Porque cuando dice que ha contado en su casa, dicen, bueno, hubo una abstención de un 70%, pero cuando te lees los resultados, el 70% votó por fulano, eso legitima al que recibió ese 70%. Ahora, si en vez de un 70% hubiese tenido un 40%, porque hay un 20% de votos que son nulos, tú tienes otra lectura social. Y lo que me dice eso a mí es que aquí hay varios factores que afectan con los resultados de las elecciones de ayer. Varios factores que tenemos que nosotros, los ciudadanos, cada uno de nosotros, analizarnos en el contexto de lo que estamos viviendo. Aquí. Disculpa. Ni la clase política entendió. Los votos nulos no se contabilizan como votos nulos. Como nulos. Pero eso afecta el porcentaje. No, no, no. Hermano. O sea, la propaganda va a ser. El partido sacó 70%. No, pero cuando tú dices que tú tienes, tú tienes un 50% de abstención y un 20% de votos nulos. Tú me estás diciendo a mí, tú me estás diciendo a mí que el 20% de la gente que fue a votar no estaba satisfecho con ninguna de las propuestas que estaban ahí. No es lo mismo que usted no vaya a votar. No, pero yo tengo el número propagandístico. Como quiera, van a intentar la manipulación. Porque yo estoy diciendo a ti, pero que eso no importa. Yo estoy diciendo lo que dice el pueblo, mi hermano. Cuando usted no va a votar, usted no dice nada. Ahora, si usted va y vota nulo y pone un 20%, usted está haciendo un reclamo directo. Y por más propaganda quieran decir, tú estás mandando un mensaje como población. Estamos aquí, lo estamos viendo y lo estamos analizando nosotros. Y lo estamos puntualizando. Y no nos convence. Yo te digo esto porque lo que pasó aquí ayer te deja a ti entender que ni la clase política entiende lo que pasó en el 20, ninguno. Ninguno. La oposición del presidente todavía no ha entendido lo que pasó en el 20, ni por qué están fuera. Y el PRM que está gobernando todavía está anquilosado en el pasado y está aplicando ahora las mismas técnicas estáticas que multiplican por 20 que aplicaba el PLD desde el gobierno. Entonces, la gente ayer con esa abstención lo que está diciendo es ok, nosotros no volvimos al PLD de la Fuerza del Pueblo. No lo apoyamos. Pero tampoco estamos con ustedes. Eso es lo que está diciendo el 70% de la población. Siete de cada diez personas. Nosotros no lo apoyamos ustedes. Nosotros no apoyamos este cubierto. Nosotros no apoyamos lo que están haciendo. Ahora, ¿no nos convenció la oposición? No nos convencieron. Lo que acabamos de sacar. Pero ustedes tampoco también. Eso es lo que está diciendo a ti esta abstención de votación. Ahora, ¿qué yo digo a la gente al que se abstuvo de ir a votar que no encontró ninguna otra salida? Bueno, no voy a votar nada. Me salió de la trampa. No. Le está haciendo un flaco servicio porque el que hace eso está simplemente apoyando al que tiene el poder. Y si ustedes se abstienen de ir a votar, usted apoya al partido del gobierno. Porque el partido del gobierno tiene el poder de movilizar a sus empleados obligatoriamente si no lo votan. Porque es que tiene los recursos. La oposición no tiene esos recursos. Lo tiene el gobierno. El gobierno movilizó todo lo que pudo, toda su empleomanía, todos los programas asistenciales. Entonces, la sociedad tiene que entender que el voto es una responsabilidad. La gente está divorciada, cree que los derechos son derechos porque sí. Yo tengo derecho a caminar en libertad. Y ya. Y caminar. No. Cada derecho viene atado de una responsabilidad. Para usted ser un ciudadano, usted tiene que pelear por su derecho y cómo usted pelea con su derecho. Respondiendo a sus responsabilidades. Usted no puede pretender que se le repete su derecho si usted no es un ciudadano responsable. E ir a votar es parte de la responsabilidad ciudadana. Aquí debió ir, debió ser al revés. Debió ir a votar el 70% de la gente y una presión quizá de un 30 de todo lo que está inscrito ahí. Y si esta votación hubiese sido legitimada por un 70%, fuéramos mejor como sociedad. No importa cómo. No importa si fue que usted escogió. Porque si usted va a escoger sus 2 mil pesos y va a votar. Usted tiene el derecho a eso. Aunque sea un bandido el que lo compra y sea un bandido el que se vende. Pero usted fue. O usted no puede hablar disparate de eso hoy y venir a quejarse hoy si usted se quedó acotado en su casa ayer y no fue a votar. Bueno, yo solamente podría decir que me gustaría que se habilite alguna vez en la vida la casilla de ninguno. Y ustedes verán quién será el presidente de la República Dominicana. Esta es la Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Yo, a través de la lectura de MBU, MPU. Fíjela, A través de